Como buenos peruanos y mejores guarinos, hoy ratificamos nuestro compromiso junto con los alcaldes de los 16 distritos de esta hermosa provincia. Para nosotros es un momento representar a nuestro distrito de Huachis, de ese momento promoviendo, mejorando y concretamente con nuestros hermanos distritos de la provincia de Huari. Yo creo que va a ser muy positivo para poder mejorar nuestro deporte que es el pueblo. Presenciando la gran inauguración de la Copa Juan Marín, como director técnico del distrito de Huachis, me siento muy emocionado, muy feliz y esperando el primer partido. El tío de la antorcha olímpica, Don Julio Gaspar. Para luego dárselo, dejar de imposta a una de las atletas también regrosidas actualmente. Hace 23 años fundamos este campeonato y hoy me siento muy orgulloso de seguir al lado de toda esta nueva juventud que va a ser el deporte de este día. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.